Es hora, ven Tomás, querrás ver esto Oh por Dios Una aberración hembra Sí, está embarazada con tres cachorritos Las aberraciones solo entran en celo una vez en su ciclo de vida Y todo McDonald's tiene por lo menos una hembra Pero los machos, esos son muy raros De hecho el último macho de esa especie murió este año ¿Sabes lo que significa eso? Quiere decir que si ella no produce un macho La especie está condenada Dilatación del cuello uterino de 12 centímetros Ella está lista 15 meses de gestación Pero ella está lista ahora para traer a sus cachorros a este mundo Embra 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 En un macho de transport million Embra 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 Ali Embra 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 ¡Es macho! ¡Es macho! ¡Es macho! ¡Es macho! ¡Macho! 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 Damas y caballeros, el McRib ha vuelto. ¡Compraré uno! ¡Aquí yo te quiero cuatro! ¡Se pillan! ¡Se pillan ahora! Oye, quería decirte que no podía trabajar el miércoles porque... mi abuela murió. Está bien, actualizaré el horario, pero házmelo saber la próxima vez dos semanas antes. Bueno, no es como si yo tuviera el control de decir quién se muere y quién no. Bueno, ya sabes. Lo sé, amigo, lo sé. Solo quería que lo supieras. Gracias por ver el video.